Muy buenas tardes, en esta oportunidad tenemos aquí Despolit, estamos vivos, vía satélite, estamos en OVM Radio, bienvenido pastor, cantante Daniel Fernández. Daniel vino a esta oportunidad aparte de darnos su palabra, vino a esta oportunidad porque está promocionando un CD y hay una canción muy especial, Daniel, que se llama Mi Socorro. Mi Socorro eres tú, me imagino. Daniel, cuéntanos un poquito, ¿esta es tu primera vez en Espolit? Esta es mi segunda ocasión, la primera ocasión vinimos como periodista y jamás pensaba que íbamos a estar aquí hoy pues exponiendo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Aprovecho para saludarles a todos, que Dios les bendiga, gracias a ustedes por la oportunidad que nos permite estar aquí con ustedes. Daniel, ¿tiene su iglesia establecida en Massachusetts? Nosotros estamos trabajando con un proyecto naciente, estamos trabajando con Almas, estamos trabajando en una localidad que tenemos allá en el estado de Massachusetts, en la ciudad de Lynn, estamos como pastor asociado en una iglesia por unos tres años, pero ahora hemos recién iniciado nuestro propio proyecto, estamos trabajando con ello y trabajando con la música y estamos trabajando también con unas emisoras online por allá, por Costa Rica, por Chile, por Argentina. Estamos ahí martes y viernes en la noche a las 10 y 30, ministrando Palabras de Dios. Bueno, le pedimos al Señor que realmente expanda tu territorio, que llegue la Palabra sana. Amén. Hacia todas las personas que te oigan por esos medios de comunicación que tenemos ahora, hay muchos. Amén. Yo sé que la gente puede hacer mucho, puede escuchar, puedes darle una palabra de aliento. Ahorita me gustaría, este es el CD, a pesar de que tiene un nombre ahí, la canción que Daniel quiere expresarnos en el día de hoy, así que por favor, danos el placer. Sí, la canción es una canción extraída del Salmo 121, se titula Mi Socorro y dice Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro de dónde vendrá, mi socorro viene de Jehová, hizo los cielos con toda autoridad, no dará tu pie al resbaladero, quien te guarda no adormecerá, en confianza reposará mi alma, Jehová me librará de todo mal. No temeré al calor del sol candente, ni al fastidio nocturno de la luna, ni salida y entrada están seguras, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Aleluya. Wow, bueno, un aplauso a Daniel, gracias. Aquí está Susy Dí, que está promocionando. Por favor, apoyemos a este talento, a este hombre de Dios, pastor, y que Dios expanda realmente tu territorio, Daniel. Dile a la gente dónde encontramos nuevamente. Amén, amén. Tu nombre, dónde te podemos buscar. Sí, nosotros estamos en las redes sociales, tenemos un canal oficial en YouTube, Pastor Daniel Fernández H, tenemos una página también oficial en Facebook, arroba Daniel Fernández Music, estamos en Instagram, Daniel Fernández Music, y en el WhatsApp estamos en el 917-744-3904. Recuerde, cualquier necesidad para oración, para contactarnos, de la manera que usted entienda, llámenos a cualquier hora, que nosotros estamos allí en calidad de pastor, dispuesto a asistirle en cualquier necesidad espiritual que usted tenga, en cualquier momento. Muchísimas gracias, Daniel, que el Señor te siga bendiciendo. Amén. Gracias por venir a OVM Radio. Amén. Es un placer y una bendición para nosotros. El placer es nuestro, y Dios bendiga, pues, estos medios y los expanda también para seguir transmitiendo el mensaje que siento y he notado que se predica aquí. El mensaje de la palabra sana, como hablábamos hace un rato. Hace rato. Amén. Muchísimas gracias. Amén.